Para el tratamiento del cáncer existen actualmente muchos tipos de tratamientos. Es frecuente que se plantee la duda entre las diferencias entre quimioterapia e inmunoterapia. En general, con la quimioterapia utilizamos fármacos que no están dirigidos específicamente a las células tumorales y que, cuando actúan, destruyen tanto a las células malas como también a una proporción de células buenas. Fundamentalmente aquellas que están en continua división, como son las células de la sangre, las hematológicas, las células de la piel, las células del pelo y las células que componen las mucosas. De ahí se deriva la quimioterapia y los efectos secundarios de la quimioterapia, como es la caída del pelo o las náuseas, los vómitos o las diarreas. Por el contrario, cuando se utiliza inmunoterapia, el mecanismo de acción de estos fármacos es completamente diferente. Lo que hace es desinhibir el funcionamiento del sistema inmune, que algunas veces está bloqueado por la propia enfermedad tumoral, de modo que es el propio sistema inmunitario del paciente el que se enfrenta al cáncer. A su vez, esto puede hacer que ese sistema inmunitario ataque a los propios órganos y células sanas y la toxicidad que se deriva de ello es completamente diferente a la de la quimioterapia. Podemos tener de esta manera signos y síntomas muy parecidos a los que aparecen en las enfermedades autoinmunes. Puede haber, por ejemplo, un mal funcionamiento de la glándula tiroidea con aparición de hipertiroidismo o hipotiroidismo, pueden producirse alteraciones severas sobre la piel, pueden producirse alteraciones también sobre los pulmones o alteraciones sobre el sistema gastrointestinal con la aparición de diarreas severas. Pero el mecanismo de producción de ambas toxicidades es completamente diferente y, lógicamente, también su tratamiento. Esta activación del sistema inmune puede dar lugar, como efectos secundarios, a un daño sobre los tejidos sanos, algo parecido a lo que ocurre en las enfermedades autoinmunes. Pueden aparecer así lesiones en la piel, autopsicidad sobre la mucosa intestinal con la aparición de diarreas o daño a la glándula tiroidea con aparición de hipertiroidismo o hipotiroidismo y alteraciones similares. El hecho de que la quimioterapia y la inmunoterapia tengan mecanismos de acción diferentes y, sobre todo, perfiles de toxicidad también diferentes, han hecho posible que podamos combinarlas consiguiendo así una mayor eficacia en los tratamientos oncológicos.